Y bueno, pues ahí está el resultado de la encuesta que realizamos para ustedes. Ahora vámonos a otra noticia. Pues miren, la alarma sigue encendida en MasterChef Celebrity. Y es que, bueno, todos sabemos que hace unos días se dio a conocer que desafortunadamente Rebeca de Alba, conductora, uno de los chefs invitados, y tres participantes hasta ese momento, y equipo de producción, porque fueron bastantes personas, estaban contagiados de COVID y que tenían que parar. Fíjense que en el caso de Rebeca de Alba, escuché, sí, fue Flor Rubio, quien dijo que ella se fue al hospital por propia decisión. ¿Por qué? Porque vive sola. Pero además de que le sumas que vive sola, evidentemente, como todos sabemos, parte del protocolo de que te dé COVID, cuando te da COVID, es, pues, no contagiar a nadie más. Es decir, tú no le vas a pedir a alguien, vente a cuidarme, porque, pues, es obvio que hay gran posibilidad que se contagie a la persona. Y entonces Rebeca de Alba tenía miedo por vivir sola y porque esto fuera a provocarle alguna, ustedes saben que la oxigenación siempre se tiene que estar checando y todo esto. Y como ella creo que solo tenía una dosis, casi, no se sabe si la tenía o no estaba vacunada. Totalmente que Rebeca de Alba dijo, yo mejor no, este, no me quedo en casa sola y por eso se fue a un hospital. No necesariamente porque se hubiera grave, ¿ok? Luego, después de esto, también ya se supo que Pati Navidad, pues sí, no ha estado intubada, pero sí ha estado delicada. Y de asintomática no tiene nada. Y ayer lo que se dijo fue que Laura Flores está con el COVID, ¿no? Porque Laura aprovecharon, las grabaciones se pararon por lo que les estoy diciendo. Entonces, algunos se fueron a hacer sus pendientes, Laura aprovechó para hacer unas cosas y cuando regresa, pues sí, desafortunadamente está contagiada. Yo ya hice mis pesquisas, yo ya anduve preguntando, gente cercana a Laura, ¿cómo está? Y lo que me cuentan es que está muy bien, ¿ok? Esto es para los fans de Laura Flores, que la siguen por todo el mundo, que la admiran por sus trabajos en telenovelas. Acaba de estar en Fueguardiente, acaba de hacer un programa de las cinco mejores, siempre vigente, siempre haciendo cosas bien, bien chambeadora Laura. Y aparte saben que aquí hay cariño siempre para Laura Flores, siempre. Y entonces, yo pregunté y me dijeron eso, me dijeron que tiene lo mismo que le está pasando a Pedro Sola. Como si tuviera un resfriado, ¿ok? Está encerrada en el hotel, sí está encerrada, se está evidentemente cuidando. Pero hay una ventaja, ya tenía las dos dosis de vacuna, ya, ya las tenía. Entonces, eso es una ventaja en todos los sentidos. Hay menos posibilidad, recuerden que la gente que se vacuna tiene menos posibilidad de contagiar, tiene menos posibilidad de verse grave, por eso hay que vacunarse. Ayer veía también a Kuno Becker, que subió un video en TikTok y en Twitter, diciendo, me voy a vacunar. Lo había postergado, pero al ver el caso de Pati Navidad y de otros compañeros, me tengo que vacunar. Y eso me parece muy interesante, que los casos como el que estamos viendo sirvan como ejemplo para tomar esta decisión que es la correcta, que es vacunarse. Porque estamos viendo el caso de Pedro Sola, Pedro Sola tiene más de 70 años y sí tiene síntomas, pero son muy leves, porque ya se había vacunado. No, las cosas no son gratuitas. Y en el caso de Laura Flores, les repito, de primera mano tengo yo la información que la actriz Laura Flores está bien, ¿ok? Es una buena noticia, creo yo. Ahora, lo que hoy se publica en el periódico Reforma de la Ciudad de México es que el programa no puede parar, porque cuesta mucho de tener un programa en este formato, donde hay sueldos y hay una estructura. Entonces, como no puede parar este programa, lo que están teniendo que hacer es que los participantes decidan a quién mandar para representarlos. Es decir, Pati Navidad ya tiene que haber decidido, yo quiero que vaya perengano, ¿no? Yo quiero que vaya a la huereja. O no, mejor no, porque yo quiero que vaya María Conchita Alonso, que piense igual que yo. Diría Pati Navidad, por un suponer. Y entonces entra esa persona y es quien los representa. Según se dice, están algunos decidiendo, o sea, están volviendo a meter gente que ya estuvo, que ya lo expulsaron y dicen, ah, pues que mi compañerito que acaban de correr vaya y lo haga. Eso es lo que acaba de confirmar el productor de dicho programa al periódico Reforma. No es una especulación, no es una fake news, no es un rumor de redes, es la neta del planeta que viene de su producción. Y, pues estos son los detalles que sabemos de lo que está sucediendo al interior de una producción muy caótica en este momento, en crisis sanitaria, pero que yo, perdón, pero es que así, aquí sí se tiene que aplicar la frase, se los advertimos. No podían pasarse en cero, teniendo un equipo tan grande de trabajo, de tantos participantes como los estamos viendo en pantalla, y que estos participantes estuvieran tan expuestos, saliendo y entrando, saliendo y entrando el programa. No hay, no había manera. Entonces, corrieron el riesgo, pero esto se ha convertido en un problemón, y en un caos. Así está el asunto. Dice, creo que debemos ser responsables de no salir de casa sabiendo que te sientes mal, eso es irresponsabilidad. Dice, hola farandulero, saludos desde Acapulco, de vacaciones, les envío rayitos de sol y bendiciones a todos, gracias Martita. Hola, qué gente tan inconsciente, que aún no creen en esta pandemia. Hola Alex, ya dice que Julián Gil te escucha y es tu fan de ustedes. Sí, Valeria, sí, Valeria, lo pusimos ayer, el video que nos envió, que me hizo favor de enviarme su representante, y lo pusimos en TikTok y lo pusimos en Instagram anoche. Dice María Conchita Alonso, pues sí, tiene que buscar a una similar, ¿no? Hola Alex, saludos desde Aguascalientes. Bendiciones para Laura Flores, dicen aquí. Sí, oigan, hagamos esto, hace mucho que no lo hacemos. Ustedes saben que este programa siempre es, y siempre lo que pretendemos es mandar cosas bonitas, ¿no? Pero, ¿qué les parece si ponemos muchos corazoncitos, muchos, 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 muchos corazoncitos para Laura Flores, y que si lo llega a ver, aunque sea que le manden este pedacito, sepa que hay mucha gente que la quiere, y que sepa que hay mucha gente que está preocupada por ella, y que está en las oraciones de muchísimos, muchísimos seguidores a nivel mundial, porque además esta plataforma es mundial. Entonces, pongamos muchos corazones para Laura Flores, venga, 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 miren, ahí está, ahí está en la pantalla, miren. Corazón, 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 sí, 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 corazones, corazones para Laura, Laura Flores, que al final de cuentas, pues se contagia, pues, precisamente por, pues, es que tienen que salir a chambear, ¿no? Tienen que salir a trabajar. Me preguntan que si ya me vacuné. Sí, ya lo he comentado en otros programas, yo ya estoy vacunado. Bueno, prácticamente en mi ciudad ya faltan muy pocos para no estar vacunados, es un porcentaje ya mínimo. Qué bonitos son los corazones que están poniendo, muchas gracias, todos para Laura Flores. Y yo me puse la Johnson, yo tengo la vacuna Johnson, la que es una dosis, ¿ok? Este, aquí a mi ciudad, en México, en Ciudad Juárez, llegaron prácticamente ya casi todas las vacunas, han llegado. Creo que a la rusa no, pero hay gente que tiene, porque ya saben que no falta que le preguntes al amigo o al pariente, ¿y tú cuál vacuna traes? ¿A ti cuál te pusieron? Entonces ya hay unos que traen la CanSino, traen la Pfizer, este, bueno, algunos traen la Moderna, porque los vacunaron en El Paso, porque son residentes, la AstraZeneca, por supuesto, creo que la única que no ha llegado aquí a esta ciudad es la rusa, pero todas las demás ya, y la Johnson también. Entonces, pues sí, yo ya estoy vacunado, este, pero me sigo cuidando. He visto, ya ven que fue mi cumpleaños, y he visto poca gente, o sea, por mi cumpleaños evidentemente no hice fiesta, me reuní, tuve tres reuniones con dos personas, no, tuve dos reuniones con dos y con tres, y párenle de contar, ya, o sea, evidentemente tenía más invitaciones, pero pues trato de cuidarme muchísimo, ¿no? Y de no exponerme, y esas personas ya estaban vacunadas, algunos de ellos ya les había dado, traen muchos anticuerpos, ¿no? Este, vaya, sí estoy teniendo, evidentemente, sigo teniendo los cuidados, al estar vacunado no significa que estés inmune, así que, pues sí, sigo yendo a todos lados con cubrebocas, llegan a mi depa y lo primero que hay ahí es gel para desinfectar, o sea, sigo teniendo todos estos cuidados porque afortunadamente a mí no me ha dado, y no quiero que me dé, no quiero, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso. Ah, dicen, ya deja de, ah, ay, ¿quién me está molestando? Y es que ahora, miren, ahí están los comentarios, y hay quien se quiere hacer el importante, echando hate, pero bueno.